Muy buenas noches, los alumnos. Ahora sí me escuchan. Sí, doctor, por favor, ¿se escucha? Sí, se le escucha, doctor. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por conectarse una vez más a esta sesión sincrónica como parte del diplomado especializado que están llevando. Hoy vamos a mostrar la importancia de esta ciencia forense denominada medicina legal en los exámenes que se realizan en cadáveres producto de muertes violentas o sospechosas de criminalidad. No olviden, estimados participantes, que así como la medicina legal brinda un conocimiento para interpretar el cómo ocurrió estos hechos, existen otras ciencias más, como por ejemplo, la biología forense, la química, la química, la física forense, la odontología forense, siempre que se realiza un trabajo en el lugar donde se ha encontrado un cadáver, concurren diferentes especialidades, digamos, diferentes ciencias, diferentes ciencias. Y estas ciencias aplican, como toda ciencia, el método científico. El método científico tiene diferentes fases. todo método científico aplicado por una ciencia inicia con la observación y descripción del hecho, de lo que se está encontrando en este lugar. No olviden eso. La primera fase del trabajo que realizamos en lugares donde se han encontrado cadáveres producto de muertes violentas o sospechosas de criminalidad, siempre, siempre iniciará con la llegada, observación y descripción de lo que está ahí. Y lo que está ahí, pues, lógicamente, lo que está ahí, lógicamente tiene que ser descrito por los especialistas. Y no solamente vamos a encontrar un cadáver, podemos encontrar otras evidencias más. Pero ya que se ha programado el módulo de la medicina legal en la escena del crimen, vamos a mostrar, vamos a mostrar aquí todo lo que realiza un perito médico cuando llega a este lugar. Entenderán que con lo que acabo de mencionar, el perito médico no va a llegar y va a ingresar de manera inmediata. El perito médico llega y coordina con todos los participantes de este lugar, con todos los participantes que trabajarán en este lugar. Él es uno de los tantos participantes. Él se encargará del examen del cadáver. Pero vuelvo a repetir, no lo va a hacer al inicio. Él lo hará después que los peritos de criminalística, por ejemplo, de escena, han recogido las otras evidencias. Hay muchas evidencias clasificadas como evidencias físicas o sólidas, evidencias líquidas, gaseosas. Hay diferentes tipos de evidencias. También hay otra clasificación de evidencias biológicas, evidencias balísticas, evidencias grafotécnicas. Hay diferentes clasificaciones. No pretendo tocar ese tema porque ya eso ha sido motivo de desarrollo de este diplomado. Vamos a hablar de la medicina. Sin embargo, probablemente esté ante personas que no son médicos. Entonces, voy a utilizar unos términos muy sencillos para que lo entiendan. Mire, cuando ha ocurrido una muerte violenta, el producto de una muerte violenta, pues es un cadáver. A ver, por favor, la persona que está garabateando. A ver, señorita, usted que me... Lo vamos a retirar, doctor. Por favor, retiren a esa persona que está acá identificada como Hitler o Hitler. Sí, porque vamos a mostrar diferentes imágenes y no es nada correcto que estén garabateando la diapositiva. ¿Se puede limpiar eso? Tendría que volver a compartir, doctor. Ok, entonces, por favor, retiren a esa persona. Ya, ya se retiró a esa persona. Ok, muchas gracias, porque si no va a estar interrumpiendo y va a perjudicar la clase de todo lo que aquí están conectados. Gracias. Les decía, estimados participantes, que cuando un perito médico llega a un lugar donde hay un cadáver, lo primero que va a hacer el perito médico es confirmar si ese cuerpo humano tiene o no tiene vida. muchos dirán, pero doctor, es un cadáver, se sobreentiende que no tiene vida. Claro, eso puede ser cuando el cadáver no tiene cabeza o cuando el cadáver está en avanzado estado de putrefacción, pero puede pasar de que lo que aparentemente es un cadáver no lo sea. Una persona que puede estar, por ejemplo, intoxicada porque le colocaron diazepam, varias tabletas de diazepam molidas en el whisky que estaba tomando, pues esa persona va a estar en una intoxicación por estas benzodiazepinas sumado a la intoxicación alcohólica. Ya se imaginan cómo estará esta persona. Estará en el suelo, lo van a mover y no va a tener una reacción. Entonces, lo van a jalar de un lado para el otro y no va a despertar. Y si estuvo en el medio ambiente o en la intemperie, pues hasta puede tener la piel fría. Si se fijan bien, parece que no respira. Si le tocan el pulso, parece que no tiene pulso, pero es el que parece. Y eso lo lo percibe alguien que no es médico y que puede muchas veces decir si es un cadáver. ¿Por qué? Porque le he tocado el pulso y no tiene. Porque le he visto por su nariz y no respira. Además, está frío. Claro, claro, es comprensible que alguien que no sea médico diga eso. Por eso es que cuando llegue el perito médico, él, ante esa duda, va a ingresar sin tocar el cadáver, digamos, sin tocar las evidencias que puede estar en la ropa, lo que está alrededor del cadáver. Solamente va a percibir funciones vitales a nivel del cuello, a nivel de de los ojos, va a aperturar los párpados, va a acercar un estímulo luminoso y va a ver si hay alguna reacción de la pupila. Va a ver si o comprobar si hay pulso, si hay respiración, pero eso lo hace en menos de un minuto. sin contaminar el lugar. Entonces, la primera función del médico que va a estos lugares donde se han reportado cuerpos humanos aparentemente sin vida, será pues confirmar si estamos ante la muerte o no de esta persona. una vez que en menos de un minuto uno confirma que no hay vida, inmediatamente como médico se retira. Se retira por fuera de las cintas amarillas que están protegiendo el lugar. Ustedes ya aprendieron eso. Y esperará que ingresen los otros peritos, estoy refiriendo a los peritos de escena, para que realicen el tratamiento o trabajo como tal de la escena. Una vez que ya culminaron todo, los peritos de la escena salen e ingresa el médico. Doctor, pero puede ser que el médico contamine, ya no puede contaminar nada. ¿Por qué? Porque ya todo se recogió, ya todo se observó, se fotografió, se describió, solamente está el cadáver. Pero para evitar contaminación del cadáver, lógicamente el perito médico se va a poner su traje de bioprotección, se va a poner sus guantes, se va a poner su mascarilla que cubre nariz y boca, se va a poner también estos insumos para cubrirse el calzado. O sea, va a tener una vestimenta tan igual como la vestimenta que utilizan los peritos de escena. Solo que el médico no va a examinar la escena, solo va a examinar el cadáver. Sin miedo a contaminar la escena, porque ya la escena ha sido dos horas o hasta un poco más descrita. Si habían pisadas en la escena, ya se supone que se recogieron. Si habían manchas de sangre en la escena, ya se supone que se observaron, se fotografiaron, se describieron, se recogieron. O sea, los peritos de escena ingresan, trabajan, recogen sus indicios y evidencias y casi al terminar el trabajo criminalístico de escena, reingresa el médico. Digo reingresa porque si hubo duda, el médico ingresó al inicio, solo para confirmar si había vida o no. Entonces, como ha confirmado que no había vida, pues estamos ante un cadáver. Y cuando uno confirma que estamos ante un cadáver, va a seguir toda una secuencia metodológica que a partir de este momento lo van a aprender. Muy bien, estimados participantes, con esta introducción les doy la bienvenida al módulo denominado la medicina legal en la escena del crimen. Vean, si revisamos bibliografía actualizada sobre la escena del crimen, lo primero que se van a preguntar ustedes seguramente es ¿y por qué hay fuentes de información que que utilizan este término de escena del crimen? Bueno, por lo siguiente, la escena del crimen dentro de una de sus tantas definiciones la escena del crimen sería un lugar donde ha ocurrido un asesinato. Vuelvo a repetir, esta es una de las tantas definiciones. Otros podrían decir es un lugar donde se sospecha que se produjo un crimen o un asesinato. bueno, hay diferentes definiciones. Este módulo no es para aprender qué cosa es escena del crimen. Solo que les estoy mostrando aquí que hay bibliografía de escena del crimen donde se clasifican los lugares que tienen cadáveres. Pensemos un momento antes de mostrar las clasificaciones que por ejemplo esta fuente de información nos muestra. Preguntémonos ¿Dónde puede encontrarse un cadáver? A ver por favor si me ayuda con el audio ya saben que esto no puede estar siendo transmitido en presencia de menores de edad creo que se los dije en la sesión anterior tengan mucho respeto con los menores de edad se imaginen que alguien esté aquí con un celular y un menor de este lado no debería estar al lado ¿Por qué? Porque se van a mostrar imágenes de contenido violento espero que me ayuden en eso por favor además creo que la señorita que nos está acompañando ya les dio la indicación al inicio cuidemos mucho el desarrollo de esta sesión sincrónica que entenderán por qué hago estas precisiones ojalá ojalá que que no hayan menores de edad cerca de ustedes y menos que ustedes estén compartiendo las imágenes a estos menores yo estoy con personas adultas que están en un diplomado y cuido mucho la sensibilidad de las personas que no están en un diplomado y que pueden sentirse muy vulneradas al ver imágenes espero su comprensión les decía que que piensen en qué lugares podemos encontrar cadáveres bueno podemos encontrar cadáveres dentro de un lugar como una habitación en la habitación de un hotel por ejemplo en el dormitorio de una casa en el jardín de una casa en el sótano de una casa pero también podríamos encontrar un cadáver en la vía pública de ahí que vienen estas dos estos dos tipos de escena denominadas escena campo cerrado como como estos lugares que contienen cadáveres y que pueden ser habitaciones o en un ambiente que tenga paredes y techo escena campo cerrado pero también puede existir este otro tipo de escena denominada escena campo abierto como la vía pública sin embargo la bibliografía nos indica que que existen diferentes tipos de escena ojo no necesariamente escenas donde donde hayan asesinado una persona estamos estamos diciendo que hay clasificación de lugares donde se están encontrando los cadáveres ¿por qué digo esto? porque pueden asesinar a una persona en un cuarto de una habitación de una casa y dejar el cadáver cuerpo sin vida en un parque ¿cuál es la escena del crimen? pues sería la habitación ¿cierto? la habitación que parte de una casa sin embargo cuando nosotros acudimos al lugar vamos al lugar de hallazgo del cadáver no vamos al cuarto ¿por qué? porque nadie sospecha que el asesinaron en el cuarto en ese momento entonces aquí tenemos aquí tenemos una clasificación que nos muestra este tipo de escenas miren lugar donde asesinan a una persona sería escena primaria lugar donde dejan el cuerpo sin vida sería escena secundaria doctor pero del lugar donde asesinan a una persona y luego la dejan puede ser que la lleven en un vehículo el cuerpo sin vida sí ¿cómo se llama ese vehículo? bueno eso se llama escena interviniente o intermedia le llaman alguna hay diferentes clasificaciones yo les voy a mostrar una una de las tantas una de las tantas donde donde vamos a observar los tipos de escena aquí aquí le vamos a mostrar según esta bibliografía cuáles son los lugares donde se encuentran cadáveres y van a ver que esto coincide con lo que nosotros los médicos utilizamos al momento de escribir un cadáver miren aquí según esta bibliografía existen cuatro escenas es escena campo abierto según esta bibliografía se denomina escena de interior es escena a campo abierto escena de exterior las primeras escenas que le dije hace un momento escena campo cerrado correspondería según esta clasificación a una escena de interior la otra escena campo abierto según esta clasificación correspondería a una escena de exterior pero también se pueden encontrar cadáveres en vehículos o bajo el agua si sin vehículos hay diferentes tipos de vehículos de transporte como automóviles como camiones incluso como barcos como trenes es lo que esta reciente bibliografía nos muestra como clasificación de escenas donde encontramos cadáveres y como no también hay escenas bajo agua en algunos lugares le llaman a estas escenas acuáticas en Chile subacuáticas vean esta clasificación y cuando hablamos de escenas bajo agua nos estamos refiriendo por ejemplo a piscinas el mar un río un lago un pantano un pozo de agua también he tenido la la experiencia laboral de ya en esto más de 20 años de trabajo con cadáveres encontrados en diferentes tipos de escenas encontrar cadáveres bajo 50 metros de profundidad en un pozo y cuando se retire el cadáver pues ya se imaginan las características del cadáver que encontramos cuando está bajo el agua es frecuente que suelen colocar estos cadáveres o arrojar o esconder digamos ocultar cadáveres en pozos y ahora puede ser que alguien mande construir un pozo los poceros porque así les llaman a los señores que construyen pozos pueden irse un fin de semana mientras aún no encuentran el agua sin embargo ya hay una profundidad excavada muy significativa y alguien que quiera ocultar un cuerpo por ejemplo el que ha contratado la construcción de este pozo puede arrojar un cuerpo y el lunes que llegan los trabajadores y decir ¿sabe qué? me he desanimado ya no tengo dinero para seguir construyendo el pozo entonces tápenlo por favor y lo tapan incluso pueden construir una plataforma de concreto y construir una vivienda de un primer piso suele pasar eso entonces hay diferentes tipos de lugares donde se encuentran cadáveres les decía que esta bibliografía esta que está aquí guarda relación con con las clasificaciones de lugares que utilizamos los médicos para describir el hallazgo de un cadáver recuerden no todo lugar de hallazgo de un cadáver es necesariamente el lugar donde ocasionaron de manera intencional la muerte de esta persona puede ser que sí como puede ser que no pero eso es producto de la investigación eso no lo determina el médico y ese tipo de escenas como ustedes están viendo están aquí miren miren aquí en la parte inferior muy parecida a la anterior ¿no? ¿cuántas había en ese momento? cuatro ¿cuántas hay aquí? cuatro la primera ¿cómo se llamaba? según la clasificación anterior escena de interior aquí escena en campo cerrado sería lo mismo luego tenemos escena campo abierto que coincidiría con la escena de exterior la que hace un momento vimos ahí viene escena de vehículo y escena bajo agua como se dan cuenta hay muchas clasificaciones yo puedo utilizar otra fuente de información y puedo decir según esta otra fuente de información hay escenas que se clasifican según su tipo otra según sus características hay muchas hay muchas clasificaciones de escenas solo estoy mencionando la clasificación de escena que utilizamos los médicos doctor y los policías ellos utilizan otro tipo de clasificación claro doctor y el fiscal al final ¿cómo concluye? él utilizará otro tipo de clasificación nosotros utilizamos las clasificaciones de los lugares donde se encuentran cadáveres ¿por qué? porque no necesariamente un lugar donde se encuentre un cadáver es el lugar donde ocasionaron la muerte de esta persona sobre todo en los casos de feminicidio el feminicida cuando asesina su puede ser pareja o expareja casi siempre pretende ocultar el cuerpo el feminicida asesina a su pareja en su dormitorio no la va a dejar sin vida en su dormitorio va a limpiar probablemente toda la escena y el cuerpo la va a sacar en un costal o en una bolsa grande o la va a descuartizar y la va a colocar en en diferentes bolsas y arrojará el cuerpo en diferentes partes de la ciudad o sea por eso es que nosotros como médicos me refiero utilizamos este tipo de clasificación escena de hallazgo del cadáver les decía miren aquí tienen la imagen según esta clasificación de escena a campo abierto escena a campo cerrado ¿ven? ¿están viendo las imágenes? espero que si me confirman por favor acá me dicen que no ven la imagen ¿no lo ven? sí ahora sí se ve doctor sí se puede ver doctor ah porque aquí en el chat que estoy abriendo me dicen doctor no se ve el PPT ¿no se ve? sí se observa doctor qué raro entonces se observa correctamente ¿quién habrá escrito que no se ve el PPT? siempre por favor ante cualquier tema técnico no duden en escribir yo aquí lo leo ¿ya? porque vamos a hacer esto como siempre lo hemos hecho en las sesiones anteriores vamos a hacerlo de manera sincrónica interactiva con todos ustedes les decía miren les decía aquí tenemos según esta clasificación una escena o lugar de hallazgo del cadáver a campo o en campo cerrado ¿están viendo ahí un cadáver? ¿cómo sabemos que es un cadáver? porque ya el médico determinó determinó que no hay vida miren ahí además el médico cuando ingresa probablemente ya no encuentre estos triángulos o estos numeradores que están ahí ustedes se habrán dado cuenta que es una una habitación destinada a un dormitorio donde han encontrado una evidencia que en este caso es el cadáver han colocado que el cadáver es la evidencia número dos han encontrado una evidencia por ahí número tres otra evidencia número cuatro otra evidencia número cinco etcétera y sus numeradores ya saben quién los coloca lo colocan los peritos de escena para qué para identificar sus hallazgos ahora qué van a hacer pues seguramente van a graficar perentizar por medio de fotos por medio de croquis los hallazgos van a colocar sus testigos métricos tomarán las fotos correspondientes recogerán las evidencias las colocarán dentro de un embalaje y retirarán estos triángulos por eso es que cuando el médico ingresa ya no encuentra estos triángulos triángulos numeradores tenemos aquí entonces un cadáver en un lugar a campo cerrado ¿hay signos de violencia? claro que sí los médicos recuerden cuando ingresamos a un lugar y observamos un cadáver en nuestra mente hay dos posibilidades o este cadáver es producto de una muerte natural o este cadáver es producto de una muerte violenta doctor y ustedes los médicos ¿cómo determinan qué cadáver tiene signos de muerte natural o qué cadáver tiene signos de muerte violenta? bueno pues viendo el cadáver doctor dime el cadáver está medio amarillo sí no tiene ninguna lesión doctor no hay sangre no hay nada bueno no hay lesiones corporales pero el hecho de que la piel esté amarilla eso se llama intericia ya me indica que aquí hubo una enfermedad de por medio a ver cuando alguien tiene la piel amarilla o sea cuando hay mucha bilirrubina que está en sangre es porque ¿qué estará en qué habrá estado mal en este cuerpo humano? ¿qué creen? ¿el corazón? ¿el palpiti? ¿el? el hígado profesor el hígado muy bien el hígado muy bien entonces si yo encuentro un cadáver dentro de una habitación no hay familiares ahí está el cuerpo solo el hombre vivía solo lo encuentro en el suelo acudimos con el fiscal a observar el cadáver y examino el cuerpo y veo que no hay signos de violencia no hay lesiones sin embargo el abdomen lo tiene prominente la coloración de la piel es amarillenta yo puedo pensar de que la causa de muerte no es por algo traumático violento sino es por algo patológico o por una enfermedad a eso se le considera muerte natural doctor pero si si lo intoxicaron yo tendría que ver en la piel si hay signos de intoxicación la piel se pone como como de gallina eso se llama una piloerección o cutisanserina ¿qué más? la pupila se pone pequeñita se pone miótica la piel se pone de color mate hay una coloración de los labios que es de color medio azulado a eso se llama cianosis o sea para que un médico en el lugar aquí donde están viendo ustedes determine si hay signos de muerte natural o signos de muerte violenta pues tiene que saber medicina se sobreentiende que sabe medicina por algo es médico doctor y una persona que tiene un infarto al corazón también tiene una característica en la piel claro que sí hay una por ejemplo coloración ruicunda o rojiza desde la mitad del tórax hacia la cabeza característico de un infarto agudo de miocardio lógicamente que ya estoy viendo que no hay signos de violencia o sea no hay lesiones sangrantes aquí en este caso estimados participantes miren estamos en un lugar a campo cerrado profesor una pregunta si profesor si le escucho este ya y por ejemplo cuando le estén estrangulando o algo este haciéndole este violentándole o asustándole y le agarra un parrocardiaco ahí claro si es que hay si es que hay un estrangulamiento a mano a nivel del cuello puede darle un infarto claro que sí pero van a haber signos de violencia ¿por qué? porque le voy a ver pues la piel del cuello eso sería una muerte violenta solo que cuando yo ya lleve el cadáver a la morgue y abre el cadáver me voy a dar cuenta que hay un infarto abodermio cardíaco recuerden que cuando uno va a la escena uno no da diagnósticos definitivos uno cuando va a una escena maneja hipótesis si yo voy a este lugar y veo lo que ustedes están viendo ¿cuál sería mi hipótesis? muerte natural o cadáver producto de una muerte violenta miren esta imagen muy bien sería muerte violenta una escena donde hay un cadáver con signos de muerte violenta es una escena a campo cerrado donde se ha encontrado un cadáver pero miren aquí podemos tener esta escena a ver esta sería una escena a campo cerrado o a campo abierto campo cerrado abierto abierto a campo abierto ¿no? a campo abierto ya y como es a campo abierto puedo decir mira recién estoy llegando ¿puedo decir como médico esta es la escena del crimen ¿o no? no no ¿por qué? porque esa terminología de escena del crimen no la manejamos los médicos doctor lugar de los hechos tampoco entonces doctor ¿qué tipo de clasificación utilizan ustedes de los médicos de acuerdo al lugar de hallazgo del cadáver yo puedo decir que este cadáver está en un lugar a campo a ver este cadáver está en un lugar a campo abierto nadie nadie me puede cuestionar eso ¿por qué? porque no está en un campo cerrado está en un campo abierto pero puede ser que la hayan asesinado en un vehículo y lo hayan dejado ahí yo no lo sé ni lo voy a saber ¿por qué doctor? porque soy médico yo no me encargo de ver la escena eso será producto de la investigación doctor pero dice esta señora que la han matado en un dormitorio doctor y la han dejado al día siguiente muerta ahí bueno pues es producto de la investigación yo no me encargo de eso yo solo voy a describirte dónde estamos encontrando el cadáver en este caso es un cadáver encontrado en un lugar a campo abierto ahora siguiendo esta metodología que les estoy enseñando aquí hay signos de muerte natural o signos de muerte violenta signos de muerte violenta muy bien alguien podría decir doctor aquí hay signos de muerte violenta si yo le pregunto a aquel que ha dicho que hay signos de muerte violenta como esto le voy a preguntar ¿y por qué crees que hay signos de muerte violenta? ¿por qué doctor? porque le cortaron las piernas y le cortaron los brazos sí pero ¿crees que eso ha muerto? ¿de eso habrá muerto? me parece que podría ser no doctor probablemente ha muerto eso pero mira el médico te va a decir si es que tú estás acá te va a decir mira los lugares donde ocurrió el seccionamiento del miembro inferior y del miembro superior no tienen signos vitales por lo tanto este descuartizamiento ha sido post-mortem o sea esta mujer no ha muerto descuartizada la han descuartizado estando ya sin vida o sea doctor esta mujer puede morir de un infarto sí en el dormitorio de un hombre sí y ese infarto puede ser por algo que tuvo como un susto sí y el hombre por tratar de desaparecer el cuerpo puede descuartizarla para botarla a la basura por pedazos sí dime muerte natural o muerte violenta muerte natural o muerte violenta sería este caso mire en este caso es natural en este caso sería natural pero cuando nos vamos a enterar eso cuando y el producto en este caso el cadáver se ha trasladado a la morgue y se le haga la necropsia sin embargo llegamos y como muy bien ustedes lo han dicho aquí estamos ante un cadáver con signos de aparente muerte violenta hasta demostrar lo contrario eso es producto de la investigación pero siguiendo esta clasificación de lugares donde se han encontrado cadáveres también tenemos miren aquí cadáveres en vehículos esa es la escena escena de vehículo está en el interior de un vehículo de transporte en este caso de un automóvil está en el asiento del copiloto está en el asiento del copiloto miren a nivel de algunos le llaman 100 disculpen que utilice ese término miren a nivel de la región cigomática derecha 100 para que mejor me entiendan ven que hay manchas de sangre y ven que también esas manchas de sangre van hacia el cuello y ven que también aquí a nivel de la prenda de vestir hay manchas de sangre impregnadas y si lo ve si doctor dígame si yo observo un cadáver de sexo femenino de aproximadamente 30 años de edad en posición sedente para que me entienda mejor sentado y lo encuentro en el interior de un vehículo y veo estas manchas de sangre puedo decir que es un cadáver con signos de muerte natural o con signos de muerte violenta no de muerte violenta muerte violenta doctor pero si si le dio un infarto y a eso se va a dar después estamos en la escena recuerden el método científico que les hablé en su debido momento el método científico se inicia con la observación y descripción de lo que estás viendo luego viene la formulación de ciertas preguntas luego viene la formulación de supuestos o ciertas respuestas a eso se le llama hipótesis ahí acaba el trabajo en escena ahí acaba porque después se recogen los indicios y evidencias en este caso se recoge el cadáver y es trasladado al laboratorio doctor y como se llama el laboratorio donde se examina el cadáver morgue le llama y ahí se hace un trabajo más minucioso se hace un trabajo de descripción externa interna se toman muestras se toman radiografías se recogen diferentes fluidos se hace un examen odontológico un examen antropológico se hacen muchos exámenes tenemos tiempo para hacerlo ¿por qué? porque estamos en la morgue estamos a puertas cerradas no hay nadie quien nos apure en cambio muchas veces en escena los médicos tenemos que hacer un trabajo rápido pero a la vez completo teniendo en cuenta que en la escena se formulan hipótesis y ahí acaba los resultados y hallazgos posteriores ya eso es parte del trabajo de laboratorio en este caso el trabajo en morgue entonces aquí tenemos un cadáver de sexo femenino mira hay tres cadáveres de sexo femenino hay un cadáver de sexo femenino en posición en decúbito ventral o sea boca abajo un cadáver de sexo femenino en posición en decúbito dorsal o sea la espalda está sobre el suelo un cadáver de sexo femenino en posición sedente o sea está sentado en ambos casos hay signos de muerte de muerte violenta violenta ¿y cómo sabe que ha muerto de manera violenta? por los signos que estoy observando ahora vean este cadáver es una foto que me regaló un amigo de Chile de la policía de investigaciones de Chile aquí también hay un cadáver pero el cadáver está bajo el agua miren como la policía de investigación de Chile hay un departamento especial incluso lo tiene la policía de la de carabineros hay un área de laboratorio de la Bocar laboratorio criminalística de la policía de carabineros que es un área exclusiva de trabajo en escena acuática ellos utilizan toda una metodología para ingresar a este lugar y perennizar las características de lo que está ahí y también observar alrededor del cadáver aquí que otras evidencias más hay una metodología pero ya saben de acuerdo a la ubicación de este cadáver estaríamos ante una escena bajo agua o también denominada subacuática ahora hay otras escenas más o lugares más puede ser dentro de un cilindro sepultado con concreto muchos a veces feminicidas sobre todo cavan hoyos muy profundos colocan el cadáver ahí le echan cal encima le echan mezcla de cemento hacen falso piso ponen mayólica y todo y así lo hacen y encima ponen la cama y se echan a dormir pensando de que nadie va a ingresar y va a sospechar que hay que irte el cadáver pero ahí está la investigación como tal nosotros nos encargamos de examinar el cadáver cuando ha sido encontrado entonces de acuerdo a la ubicación o hallazgo del cadáver tenemos cadáveres a campo abierto a campo cerrado doctor me enseñaron una escena mixta ya mixta también doctor me enseñaron una escena ampliada ya ampliada doctor me enseñaron una escena primaria es cuando utiliza dentro del proceso de investigación tipo de escena que te han enseñado solo que hace énfasis en lo siguiente cuando un médico acude a un lugar no se preocupa por donde la asesinaron donde la dejaron como la dejaron ahí no 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 nosotros solo describimos el lugar de hallazgo del cadáver y eso va de la mano con lo que está acá miren con este documento normativo institucional este es un documento que está vigente desde el año 2010 y que lo utilizamos todo participante que acude a estos lugares o escenas en otros países no utilizan el término escena utilizan el término de escenario porque escenario es el espacio físico en otros países no utilizan ni escena ni escenario sino utilizan el término de sitio hay diferentes clasificaciones yo aquí estoy mencionando la peruana la nacional desde el año 2010 existe este manual es un manual de trabajo es un manual operativo no es un manual de criminalística es un manual operativo que es utilizada por dos instituciones por eso se le llama manual interinstitucional miren por un lado lo utiliza el personal del ministerio público y por otro lado lo utiliza el personal de la policía nacional de Perú doctor y por qué estas dos instituciones porque estas dos instituciones participan en los trabajos técnicos científicos que se realizan en lugares donde se han encontrado cadáveres miren aquí producto de muertes violentas y sospechosas de criminalidad les decía hace un momento podemos estar ante un cadáver que tenga signos de muerte natural si doctor dime has examinado todo el cuerpo si tiene algún golpe algún corte alguna herida algo no tiene nada y qué piensas doctor bueno mira el color de piel que tiene que tiene está totalmente pálido no es cualquier palidez es una esta persona debió morir con 5 grados de grado por ciento de hemoglobina qué doctor y cuál es el valor normal de un hombre es de 14 a más de una mujer de 12 a más y este cadáver cuánto tendrá de hemoglobina bueno vamos a hacer el estudio de la hemoglobina pero si tiene una palidez marcada miren el color casi del papel blanco aquí hay una anemia grave de por medio o sea doctor puede ser que esta persona haya tenido alguna enfermedad y haya muerto por causa de la anemia sí puede ser puede ser y todo eso dónde lo vas a ver doctor cuando acuda a la morgue y haga un examen más minucioso en la parte interna voy a ver por qué era anémico de repente tenía una cirrosis y tenía un cáncer gástrico o algún problema algo debe tener o algún hemorragia digestiva úlceras gástricas o duenales o un cáncer de colon que es lo más frecuente que los últimos años se ve cuando alguien es anémico cáncer de colon entonces podemos encontrar un cadáver con signos de muerte natural lógicamente que no hay signos de muerte violenta pero podemos encontrar un cadáver como lo vimos anteriormente con signos de muerte violenta doctor pero nunca le ha tocado en su tiempo de experiencia encontrar cadáveres que no tengan ni signos de muerte natural ni signos de muerte violenta muchísimos muchísimas veces entonces doctor si usted examina un cadáver y no hay signos de muerte natural o sea no tiene enfermedad de promedio que se pueda ver y no hay signos de muerte violenta ¿cómo hace doctor? ¿cómo eso? para eso está mi manual mira para eso está el manual si no es muerte natural si no es muerte violenta nosotros miren acá siempre sospechamos que es una muerte por algo violento por algo criminal hasta demostrar lo contrario doctor resultó que usted anoche vio este cadáver que no tenía signos de muerte natural no tenía signos de muerte violenta no, no tenía y usted pensó de que era una intoxicación sí efectivamente doctor le han hecho la necropsia y han encontrado que es intoxicación parece que estaba ebrio tú sabes que los que están ebrios vomitan lo que comen y hay veces el vómito o alimento en vez de salir por la boca y salir al suelo antes de salir por la boca pasan directamente por la tráquea ¿puede pasar eso? ¿haberán escuchado alguna vez eso? todos los estimados participantes ¿han escuchado que el vómito en vez que salga por la boca al suelo o al water puede ser que no salga y la persona trague su vómito digamos pero en vez que vaya nuevamente al estómago se va a nivel respiratorio a nivel de la tráquea ¿han escuchado? sí doctor creo que se elimina resurgitación ajá es caso de resurgitación entonces recuerden los médicos cuando encontramos un cadáver y no se observan signos de muerte natural o signos de muerte violenta siempre pensamos en una muerte sospechosa de criminalidad hasta que se demuestre lo contrario doctor ¿pero por qué lo llama como signos de muerte sospechosa y criminalidad? porque así está en el manual pues uno pudo utilizar un término diferente porque si utilizo un término diferente después me van a cuestionar en la propia audiencia porque voy a ir a una audiencia porque me van a preguntar porque me va a preguntar el fiscal me va a preguntar el juez me va a preguntar el abogado defensor de la de la familia de la víctima o el abogado defensor del del supuesto homicida yo tengo que mostrar mi referencia nacional y mira 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 institucional vigente donde se demuestra la correcta utilización de términos ya este manual si tú quieres leerlo si quieres conocer de él yo te invito yo te invito a que puedas descargar este manual y puedas tener el manual completo a colores lo puedes descargar está vigente desde el año dos mil diez y es útil mira por aquí es útil tanto para el ministerio público como para la policía nacional del perú así es que descarguenlo léanlo aunque aquí vamos a mostrar mucho de este manual ya lo voy a resumir para que vean como los peritos médicos trabajamos al momento de llegar a un lugar donde se encuentra un cadáver producto de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad bien observen esta escena o lugar o sitio o escenario utilizando diferentes términos a ver con su propia palabra estimados participantes estamos ante un cadáver ya se supone que el médico ya se supone que el médico ya se supone que el médico certificó que es un cuerpo sin vida ok ya certificó que es un cuerpo sin vida ahora es un cadáver a ver todos de sexo femenino femenino en posición de cúbito dorsal dorsal muy bien edad aproximada un médico siempre cuando describe un cadáver tiene que emitir una edad aproximada estimada doctor pero esa no es la edad la edad es de 37 usted ha dicho 35 está bien yo no he dicho edad cronológico yo he dicho edad estimada 27 ok 30 años 25 para eso tendríamos que estar ahí cadáver de sexo femenino en posición en decúbito dorsal sobre una cama ¿está desnuda? ¿sí? sí doctor ¿está desnuda? no, no está desnuda mira ¿ves? parcialmente desnuda de 30 años de edad aproximada o estimada y ahora viene la pregunta viendo este cadáver ¿hay signos de muerte natural o signos de muerte violenta? violenta aparentemente signos de muerte violenta aparentemente hay signos de muerte violenta doctor pero ¿cómo saber eso? bueno así no lo sea hay que pensar que hay una muerte violenta de por medio recuerdan lo que les dije hace un momento hay que pensar que hay una muerte violenta por medio y hay que trabajar como tal desde el punto de vista criminalístico ya después de ser cadáver será trasladado a la morgue y ahí se va a a saber la causa real de muerte pero aquí al parecer por lo que estamos observando ¿ven ustedes las fundas de la almohada? sí doctor ¿ven las fundas de la almohada? sí están llenas de sangre ¿sangre humana o de animal? no no es sangre no lo sabemos doctor ¿y usted no va a verificar si es sangre? ¿yo por qué si soy médico? yo no me encargo de la sangre ¿quién se encarga de la sangre? frito biológico ¿se dan cuenta? zapatero a su zapato cada uno cumple su función nosotros solo nos dedicamos al cadáver doctor ¿pero acá en la paria hay sangre? yo no sé si será sangre o no pero hay algo que está ahí se supone que antes que yo entre a examinar este cuerpo ¿esto ya fue descrito o no? esto ¿ya fue comprobado como sangre humana o no? todo ha sido ya descrito sí doctor aquí en la frazada del tigre también hay mancha rojo parduca ya para eso los peritos ingresaron han tenido dos horas para estar ahí pero ya no había nadie todos salen cuando entre el médico todos salen doctor o sea que si usted cuando examine el cadáver en esta habitación pequeña los diez que estuvieron ahí salen todito salen ¿y dónde está escrito doctor? porque algunos no quieren salir está en el manual en el manual se explica fase por fase cuando un médico ingresa a la escena a examinar al cadáver ya hay muchas fases previas la ocupación del lugar la ocupación de indicios y evidencias la perenización de indicios y evidencias el recoco de indicios y evidencias el embalaje la obtención de información etcétera todas estas fases están en el manual yo solo les voy a resumir lo que hacemos aquí como médicos en estos lugares bien ahora ya que han descrito muy bien la escena o lugar me podrían decir si esta es la escena del crimen o creen que es la escena del crimen porque muchos me han dicho doctor aquí aquí hubo una muerte violenta si claro yo también creo que hubo una muerte violenta pero creen que la mataron a la mujer aquí sobre la cama o la habrán dejado en la cama ya muerta otra pregunta ¿creen que la mataron o ella se cortó las venas y con su sangre escribió un mensaje y después tomó veneno y se murió puede pasar eso o no si puede ingresar a la posibilidad puede pasar eso doctor usted se encarga de terminar eso no yo no ¿por qué doctor? porque soy médico porque yo tengo mis funciones y eso es lo que tienen que aprender el día de hoy entonces según la bibliografía hay diferentes términos que se suelen utilizar como les dije hace un momento hay uno de los términos como este a ver ¿quién está con el micrófono abierto? lo voy a silenciar J.G. Muñoz Vázquez lo vamos a silenciar ya ya está a ver ¿quién va a estar con el micrófono? ya nadie más hay este término que que es comúnmente escuchado en cualquier evento académico y seguramente ustedes ya lo habrán escuchado en este diplomado lugar del hecho lugar de los hechos sitio del suceso suele utilizarse eso que es el lugar donde ha ocurrido algo que va a ser motivo de una investigación no necesariamente el lugar del hecho corresponde a algo criminal puede ser un suicidio y en un suicidio no hay un crimen porque no hay no hay un autor es la persona que se auto elimina entonces es un lugar donde ocurrió algo a eso se le denomina lugar del hecho pero también hay un lugar de muerte donde ocurrió la muerte puede ser que la muerte haya ocurrido en el baño y la hayan dejado sobre la cama ¿sí? pero nosotros no vemos eso vuelvo a repetir entonces llega el momento de que ustedes sepan cuál es el término que nosotros los peritos médicos utilizamos cuando llegamos aquí porque como muy bien acá mencionan aún no sabemos lo que ha pasado ¿no? entonces ¿cuál es el término que utilizamos los médicos? este lugar de hallazgo del cadáver puede ser que aquí asesinaron a la persona sí puede ser que la hayan asesinado en el baño o en la cocina y la hayan dejado aquí sí puede ser que no sea un asesinato y que más bien se haya intoxicado haya tomado veneno sí puede ser que le haya dado un infarto no lo sé pero igual yo encuentro el cadáver en esta cama ese es el término que utilizamos lugar de hallazgo del cadáver no utilizamos ese término que muchas veces escuchan como escena del crimen el término escena del crimen se utiliza cuando culmina la investigación en el lugar ya que hemos visto un cadáver miren aquí tienen otro más es un cadáver a ver otra vez de sexo femenino 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 en posición cúbito ventral ¿en qué posición es? dorsal ¿dorsal? ¿de cúbito ventral? ¿de cúbito lateral? ¿de cúbito lateral? ¿de cúbito lateral? ¿de cúbito lateral? de cúbito lateral ¿entonces por qué le ve la nariz y la boca? es lateral muy bien muy bien en posición en decúbito lateral ¿izquierda o derecha? izquierda derecha no sería ubica el lado del cuerpo que está apoyado al suelo izquierda doctor ¿está bien? sí es una descripción que hacemos entonces cuando los médicos acudimos a un lugar donde se ha encontrado donde se ha hallado un cadáver este lugar donde se ha encontrado un cadáver este cadáver corresponde a un lugar ¿acampo? cerrado cerrado muy bien acampo cerrado muy bien muy bien ¿edad aproximada o edad estimada? superior en los 30 35 ajá hay signos de muerte natural o signos de muerte violenta violenta ya signos de muerte ¿y qué creen que haya sucedido aquí? es una hipótesis ¿ah? nosotros recién estamos llegando ni siquiera hemos tocado el cadáver uno va a emitir las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido aquí cuando se identifiquen indicios y evidencias lo primero que están viendo en esta habitación que corresponde a una habitación de un hotel lo que están viendo aquí es el cadáver ya hay un cadáver ya saben quién se va a encargar del examen del cadáver quién se encargará el perito médico el perito médico ¿no? él verá la posición miren aquí la posición del miembro superior derecho es como si le hubieran hecho una llave ¿no? ¿se han dado cuenta? sí ¿sí? él verá la vestimenta miren tiene un un pie sin media ni zapatilla y el otro pie sí lo tiene miren la posición del brasier al parecer a esta mujer la han torturado la han golpeado le han hecho esta llave y sobre todo esta mujer aún no estaba desnuda completamente ¿algo habrá pasado? no lo sabemos hay que describir el cadáver como tal también tiene múltiples este hematomas y heridas en lo que se tiene múltiples lesiones aquí ¿no? sí en el rostro de la cara miren a nivel del cuello hay una marca mira hay una marca como si algo lo hubieran hecho con un lazo todo lo que ven en el cadáver va a ser descrito de manera minuciosa por el médico también va a describir los fenómenos cadavéricos para establecer el tiempo aproximado de muerte va a tomar la temperatura rectal para ver qué temperatura tiene va a ver si hay una rigidez de los miembros superiores de los miembros inferiores va a ver si hay una rigidez de la boca del cuello todo eso se ve doctor no estoy segura pero creo que en su mano derecha que está todo volteado ¿aquí? hay una ¿es una pulsera? o es parece que hay un moretón ¿no? sí como si lo hubiese en un marroca sí todo eso hay que ver hay signos de muerte violenta así es pero el perito médico no solamente participa en este trabajo hay otros más ¿alguien ha visto algo diferente al cadáver? ¿algo que no sea el cadáver ¿alguien ha visto aquí en esta escena? seguramente han visto esto es una mancha ¿cierto? es una mancha rojo oscura ¿qué sería? de alguna herida ¿ella? al parecer que ya la han movido podría ser que le hayan cambiado de posición podría ser que esto corresponda más bien al asesino porque ella se defendió y lo arañó y le ocasionó lesiones sangrantes ¿puede haber sangre que no necesariamente sea de ella? también también puede haber ahora ¿es sangre de ella o es sangre de un día anterior? mire el color si es sangre de un día anterior ¿es sangre de una arteria o es sangre de menstruación? de menstruación ¿y cómo puede haber sangre menstrual ahí? ¿acaso en unas habitaciones no pueden tener las parejas relaciones sexuales en el suelo y la mujer puede estar menstruando también? sí se encarga de este examen de sangre ¿quién? ya sabe quién el perito biólogo como les dije esta señora se ha podido defender y ha podido generar lesiones por fricción de las uñas de ella sobre la piel de él si es que estamos pensando en que es un hombre quien la asesinó ¿qué podemos encontrar debajo de las uñas? piel podemos encontrar piel sangre cualquier elemento algún fluvial y eso también se recoge se hace un examen oncológico forense ante eso esto es examen hematológico forense lo que está por debajo de la uña oncológico forense puede ser que esta mujer también haya jalado de los pelos este hombre y haya pelo de él en la palma de la mano ese es un examen tricológico forense eso lo hace el biólogo también puede ser como ustedes vieron aquí se habrán dado cuenta que hay polvo blanco ¿ven? ¿ven el polvo blanco por aquí? ¿ven el polvo blanco o no? ¿qué cosa es? ¿qué creen que es? podríamos determinar doctor ¿qué podría ser? ¿qué creen que sería? acá se pueden equivocar ¿por qué? porque estamos en una escena y en la escena se formulan hipótesis nadie puede decir certeramente esto es esto sin intercambio podríamos también y lo que se lleva y lo que deja por eso ¿qué puede ser esto blanco? talco para pies o harina se puede dar la posibilidad o droga también puede ser ¿no? puede ser droga puede ser clorhidrato y cocaína sí o también entonces ya ustedes sabrán quién se encarga de este análisis que perito que perito químico igual aquí si se han dado cuenta aquí hay una fibra y es una fibra de soga que no coincide con la característica del lugar y que sí coincidiría con la soga que se utilizó para estrangular esta mujer alguien va a recoger esa fibra de soga la van a llevar al laboratorio y la van a analizar como tal sobre todo si intervienen a una persona que tiene soga y que se sospecha que él fue y le encuentran probablemente la soga en su maletera y él dice que utiliza esa soga para remolcar su vehículo pero sin embargo él estuvo con ella en este hotel y jugó con el auto y esa soga habría sido utilizada para ocasionar un estrangulamiento a esta mujer puede ser también hay estudios de las líneas surcos o crestas o eminencias de los de los culpejos de los dedos o sea cuando uno hace un mal trabajo en escena de estas muertes violentas o sospechosas de criminalidad hay muchos peritos que participamos pero de todo lo que acaban de ver siempre el perito médico es el último que ingresa ¿saben por qué? porque cuando uno ingresa generalmente un médico no ingresa solo ingresa con su asistente médico dime si es que esta fibra no se recogió si es que este polo blanco no se vio ni se recogió si es que no se peregrinizó esta mancha yo puedo llegar y pisar o no todo esto ¿lo puedo hacer o no? claro que lo puedo hacer pero no eso eso no debe suceder porque cuando un médico ingresa ya ingresa posterior al trabajo de todos los demás peritos miren aquí cadáver de sexo masculino masculino en posición de cúbito dorsal ok ¿qué creen que pasó? muerte natural o muerte violenta mira que está frente un hospital época de COVID en esa época muchos no llegaban al hospital se morían fuera ¿por qué le falta un zapato? podría ser ahí le falta un zapato el broche del pantalón encima le han abierto el cierre y el botón del pantalón ya así lo hemos encontrado ¿lo atropellaron? podría ser ¿lo asaltaron? también lo asaltaron y luego todo tenía epilepsia y se le dio epilepsia y se murió murió de COVID murió de COVID si hubiera tenido epilepsia la bragueta no hubiera estado abajo exacto lo pepearon lo pepearon lo pepearon puede ser ¿no? aquí hay muchas hipótesis para eso está el médico y mira lo que el médico encuentra mira ahí está el médico una cosa es lo que tú ves de afuera lo que crees y otra cosa es lo que el médico ya está viendo aquí a nivel del cuello mira a nivel de la región cervical anterior lo que está viendo está viendo un surco cervical con los bordes horizontales con bastante presión entonces él va a decir aquí hay signos de un estrangulamiento alazo ¿y qué tipo de lazo? esto no es cable esto no es cadena esto no es soga esto es correa o los bordes muy marcados doctor pero puede ser otra causa claro que sí vuelvo a repetir cuando uno va a la escena uno emite hipótesis eso ¿quién te lo exige? te lo exige el método científico entonces lo que aparentemente puede ser una muerte natural cuando ya el médico hace el examen completo puede encontrar un signo de muerte violenta y algunos dicen ah entonces lo horcaron ¿no? ¿cómo que lo horcaron? sí puede ser que lo hayan horcado y una vez que está muerto lo descolgaron y lo dejaron en el suelo ¿puede pasar? claro que también podría pasar o puede ser que que se haya horcado en su en su cuarto que él alquilaba la dueña entró encontró el muerto colgado y por miedo la dueña que venga la policía investigan agarró y con un motocar lo llevó lejos y lo lanzó ¿puede pasar o no? también puede pasar entonces ¿cómo saber si esto corresponde a un ahorcamiento o a un estrangulamiento? ya eso le preguntas al médico ya porque el médico ¿qué hace? el médico ve lesiones doctor ¿y alguien que no es médico puede lanzarse y decir ¿qué es esto o lo otro? no puede decir pero no lo debería no lo debería ¿por qué? porque quien examina el cadáver es el médico y el médico va a observar la lesión que hay aquí a nivel del cuello ¿ven este surco en el cuello? ¿lo ven? sí ¿ven que es un surco completo que va hasta atrás? no, no una correa ¿ven que es un surco horizontal y no oblicuo? sí ¿ven que es un surco que tiene los bordes del surco muy marcados y en el medio hay una palidez? sí sí ¿se mató o lo mataron? claro lo mataron esa es la pregunta que se hace cualquiera que va doctor sí tú eres el médico ¿no? sí ¿ya examinó el cadáver? sí ¿tenía lesiones? sí doctor ¿y por qué no sigue respondiendo? ¿por qué me están haciendo preguntas de sí y no? yo no podría hablar o decir algo que no me pregunten doctor y de acuerdo a las lesiones que usted observó en el cuello ¿esto correspondería a un ahorcamiento o estrangulamiento? ahí sí tengo que aplicar es diferente es diferente las lesiones por estrangulamiento mira que las lesiones por ahorcamiento a nivel del cuello me refiero es muy diferente cuando el cuerpo está suspendido del cuello estoy hablando de ahorcamiento el surco mira 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 el surco es oblicuo el surco es hacia atrás el surco es incompleto ¿por qué incompleto doctor? porque acá hay un nudo ¿por qué? nudo de la soga o del cable en cambio cuando es por mano ajena el surco es completo el surco es horizontal mira y sobre todo el surco está por debajo de aquí hay un bultito que seguramente todos ustedes le llaman la manzana o no es de Adán eso se llama cartílago tiroides está por debajo en cambio en un estrangulamiento está por arriba y está casi en la base por aquí estaría en la base de la mandíbula esa es una explicación médica otra pregunta le apretaron el cuello con correa estando vivo o ya estaba muerto estando vivo al parecer doctor porque el señor a ver cómo sería doctor si estaría muerto claro yo agarro y y le tapo la nariz y la boca lo asfixio con una sábana con una almohada se muere y ahora lo dejo en la sala y le jalo con un con un cordón o una soga o una correa un cable en el cuello para que piensen que se ha horcado o que lo han estrangulado pero esa no fue la causa de muerte eso ha sido posterior a la muerte claro que sí estas son lesiones en vida ¿por qué? por los signos de vitalidad mira ¿ven? ¿ven los signos de vitalidad? por tus venas que se ven que ha hecho fuerza los signos de vitalidad ¿no? cuando digo signos de vitalidad es signos en vida doctor ¿y cómo sería signos sin vida? es como ustedes agarran un chanchito muerto cuélguenlo del cuello cuélgalo un día del cuello al chanchito ya lo colgué doctor ahora bájalo sácale la soga que le has que has utilizado para colgarlo doctor hay un surco sí pues totalmente pálido no hay signos vitales ¿va a haber un surco? sí pero no va a tener signos vitales como este diferencia entre ahorcamiento y extrapolamiento igual cuando vemos al cadáver y vemos lesiones hay que ver qué tipo de lesión tiene puede ser que le hayan ocasionado la lesión con un agente con filo mira han hecho una presión han hecho un deslizamiento una lesión ocasionada por un agente con filo ¿cómo se le llama esa lesión? herida cortante ¿cómo doctor? herida cortante sinónimo de herida cortante herida incisa doctor doctor ¿y por qué no herida punzo cortante? porque aquí no le han metido la punta y el filo si no le hubieran atravesado la mano con el cuchillo no estas son heridas cortantes toda herida cortante tiene dos extremos mira un extremo otro extremo a ver doctor aquí un extremo otro extremo a ver aquí un extremo otro extremo aquí por ejemplo el extremo más profundo está aquí en este borde de la mano y el extremo más superficial está en la parte medial de la mano en el centro entonces quiere decir que esta mujer se estaba defendiendo ¿de quién? de aquel que le estaba ocasionando las heridas cortantes ¿y cómo sabe? porque es una herida de abajo hacia arriba o sea hagan ustedes la simulación de que alguien viene con algún objeto con filo y te quiere cortar ¿qué haces tú con la mano? ¿qué es lo primero que te protege? la cara la cara ¿cómo harías con tu mano? a ver tú mismo hazlo simulalo haz una reconstrucción levantarías la mano ¿no? ahí ahí viendo esta lesión en este cadáver puedes saber que el victimario o asesino estuvo frente a frente con la víctima y que la mujer se estaba cubriendo la cara con la mano por eso la lesión mira de abajo hacia arriba aquí ha sido de arriba hacia abajo o sea viendo las lesiones en este caso las heridas cortantes uno puede hacer la reconstrucción criminalística del cómo ocurrió esto ¿por qué? porque muchas veces encontramos al cadáver en el suelo de la casa el hombre está detenido y él dice pero yo no le corté ella se cayó y en el suelo había vidrio ella se cortó en el vidrio por eso está así díganme ¿lo puede decir o no? sí lo puede decir pero estas lesiones cortantes de defensa en la mano nos ayudan a reconstruir el lecho mira acá miren la parte posterior del cuello ¿lo ven? sí ¿le cortaron como el caso anterior o le introdujeron la punta y el filo está clarísimo ¿no? esto corresponde a una herida punso cortante ¿por qué? porque en la herida punso cortante hay dos extremos pero un extremo es con filo el otro no ¿por qué? porque el cuchillo hablando de este cuchillo solo tiene un filo no tiene dos y cuando ingresa el cuchillo mira esta es la piel cuando ingresa el cuchillo aquí está el extremo con filo cortante y aquí está el extremo romo y eso se ve acá mira el extremo romo está acá el extremo con filo está aquí ¿lo ven? sí lo ven ¿no? sí o sea uno viendo una herida punso cortante ¿por qué punso cortante? porque ha entrado mira, mira, mira porque ha entrado la punta y el filo por eso le llaman herida punso cortante muy diferente a la herida cortante que hemos visto hace un momento en una herida punso cortante uno puede terminar ¿en qué lado estaba el filo? ¿y en qué lado estaba la hoja sin filo? sí pero doctor ¿para qué? para hacer la reconstrucción de cómo ocurrió el hecho lógico que si alguien no sabe criminalística ¿sabes lo que diría? doctor ¿pero para qué pierde el tiempo? ya está muerto ya de tierra no eso no es nada científico nosotros sí vamos escribimos la lesión describimos la lesión de manera completa para que después se realice la apreciación criminalística reconstructiva esa fase se hace después del examen médico doctor ¿y dónde está la fase de apreciación criminalística reconstructiva? en el manual que te enseñé hace un momento ahí hay varias fases una de ellas es esa ¿y cómo se elabora o cómo se realiza esta fase de la apreciación criminalística reconstructiva con el conocimiento y descripción médica? a ver ¿quién me dice? ¿qué es esto? importante con su importante también ah le introdujeron el cuchillo a la cabeza o sea le penetraron el cráneo con el cuchillo claro parece como si fuera un hacha o un como si hubiera una moladora ahí está bien o un sable un machete mira cuando yo hago ya la necropsia mira como por fuera puede parecer herida cortante claro es frecuente que alguien diga doctor mira una herida cortante claro claro porque es lineal sin embargo por la extensión y por la fractura que uno ve aquí eso ya después en la necropsia lo corrobora y a estas heridas ¿sabes cómo le llaman? cuando es ocasionada por un agente que pesa y que tiene filo a estas heridas se le llaman heridas contuso cortantes ¿te das cuenta la diferencia de lesiones y la diferencia que vamos a hacer en los mecanismos de reconstrucción heridas cortantes heridas pulso cortantes ahora estás aprendiendo heridas contuso cortantes es diferente ¿en cuál de las tres existe mayor ferocidad crueldad ya lo saben el tercero ya lo saben doctor ¿y usted va a determinar si hay mayor crueldad o no? ¿y yo por qué? ¿usted no es el médico? sí pero yo no emito juicios de valor sobre un hecho cometido yo solamente describo lesiones ya sabes quién va a interpretar las lesiones que yo estoy describiendo ¿quién? aquí aquí mire este caso a ver miren este caso aquí en este caso estamos observando un cadáver a ver cadáver de sexo femenino femenino en posición cubito cúbito dorsal en posición en decúbito dorsal muy bien ¿qué tiene en la vestimenta? ¿tiene sangre? son manchas aparentemente sangre tanto en la blusa como en el pantalón ¿no? ¿qué más observan al costado del cadáver? miren aquí por ejemplo hay como frazadas ¿no? como que alguien quiso sacar el cuerpo de este lugar de este pasadizo está en el segundo piso de esta casa entonces ¿qué dice la persona detenida? o sea su pareja dice ah sí ella se cayó se resbaló y se cortó por eso ha muerto se cortó el cuello es lo que dice él o sea que él trata de decir no que ha sido algo accidental muy bien ahí está el cadáver él está en el patrullero y se empieza a hacer el trabajo como tal luego de que se han escrito las prendas de vestir las manchas todo lo que tenga en las prendas de vestir mira ahí estoy observando el cuello en la cara tiene una herida cortante acá también tiene una herida cortante incluso punzo cortante por lo que veo un extremo no más tiene filo el otro no y el señor sigue diciendo que sí tiene eso porque se cayó y en el suelo había un cuchillo y seguro se ha cortado el cuello en el suelo pregunta ¿dónde ocurrió esto? ¿dónde ocurrió este este ensañamiento con esta señora? ¿dónde le ocasionaron estas heridas punzo cortante? ¿dentro de la habitación o acá en el pasadizo? ¿dónde creen? se puede decir que en el pasadizo porque en las paredes nos podemos percatar que hay manchas de sangre entonces se dan cuenta como cuando uno examina un cadáver se hace al final una integración de todas las evidencias que están aquí aquí hay manchas tipo charco aquí hay manchas tipo salpicadura claro entonces eso es lo que se tiene que hacer hacer una integración de todo lo que se observa ¿este es la escena al crimen? ¿o no? creo que no ¿cómo que no dicen que acá la cuchillaron? al parecer ¿cuál la cuchillaron acá? claro acá la cuchillaron en las paredes claro acá está la mancha tipo charco y acá está la en las paredes esta sería la escena del crimen pero ya saben nosotros no llegamos a ese pronunciamiento como tal nosotros decimos es un lugar de hallazgo del cadáver el lugar está en un cadáver el cadáver está perdón en un lugar a campo cerrado y miren ya hacemos el examen completo y ¿qué será esto? ¿qué creen? ¿herida cortante? ¿herida punso cortante? ¿o herida contuso cortante? ¿para eso te he enseñado? cortante 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 ¿y por qué si yo meto mi dedo toco el hígado o el intestino? no pues estas son heridas un pulso cortante un pulso cortante esto es por cuchillo ¿la ven? yo introduzco mi dedo y estoy tocando los intestinos y el señor sigue diciendo de que la persona se cayó accidentalmente y se cortó el cuello doctor en la muñeca hay como hematomas sí también acá hay signos de que la han apretado ¿no? miren miren aquí hay también unas descolaciones lineales aquí hay algunas heridas que ya están sin signos de vida mira y si le vemos la mano está la clásica lesión de defensa la que hace un momento mostré ¿lo ven? las heridas cortantes por defensa o sea de acuerdo a todas las lesiones podemos decir que esta mujer vio a su victimario ¿o no? ¿qué crees? sí ¿se defendió o no? sí sí se defendió ¿y en el suelo la cuchillaron en el paseíso o no? sí ¿sabes? mira con las lesiones hacemos la reconstrucción del lecho sumado a la descripción de manchas de sangre por más que diga la persona involucrada en este hecho cosas diferentes pues mira lo que estamos viendo también los médicos vemos lesiones ocasionadas por disparos proyectil de arma de fuego ingresa este es un disparo a corta distancia ¿cómo sabe doctor que es a corta distancia? por el tatuaje que está por fuera de la herida es un disparo perpendicular a la piel ¿por qué? porque el orificio es totalmente circular y aparte el tatuaje es concéntrico lo han disparado en ángulo de 90 grados a la piel a la cabeza de esta persona también podemos en la escena identificar la trayectoria mira ingresó por la boca salió por aquí por la parte posterior del cráneo utilizamos estas guías para determinar orificio entrada orificio salida igual aquí aquí ¿cuántos cadáveres hay? tres madre hijo hijo múltiple homicidio la mamá mató a sus hijos y se suicidó o no creo que no puede ser un tercero ¿no? que haya venido y esta es la escena original aquí hubo alguien que mató a los tres y dejó el arma aquí sí ¿ya ven? ¿dónde mataron? ¿aquí en la cama o en el baño? porque han podido dejar también los cuerpos aquí ¿dónde creen que ha sido? mira la pared mira la pared mira la pared tipo proyección salpicadura y escurrimiento y mira aquí mira aquí ¿cómo se llama este manche de sangre? tipo charco charco no charco no es en la en la tela no es charco ese es en el suelo tipo impregnación ¿qué es? ¿ya? tipo impregnación en las telas los materiales absorbentes impregnan mira aquí este cadáver cadáver de sexo masculino en posición endoculito ventral en este lugar a campo abierto ¿ven el color de la palma de la mano? ¿lo ven? ¿qué te llama la atención? doctor ¿está blanco como el papel? claro claro que está totalmente pálido este cadáver ¿por qué crees? ¿por qué crees? por una hemorragia por una hemorragia vamos a examinar el cadáver se supone que ya los peritos han tomado fotos han encontrado la evidencia aquí, aquí, aquí no hay problema ahora voy a examinar el cadáver levanto el polo la casaca mira lo que encuentro a nivel axilar derecho encuentro un orificio de entrada miren los bordes hacia adentro a eso se le llaman bordes invertidos y miren aquí esto estaba acá miren aquí por el hombro tenemos un orificio de salida mira los bordes los bordes hacia afuera eso se le llama bordes invertidos entonces si el disparo ingresó por aquí y salió por aquí ¿un médico puede terminar la trayectoria del disparo o no? claro que sí esta es una herida perforante ¿por qué? porque ha entrado y ha salido este ha sido un disparo de abajo hacia arriba de derecha a izquierda de atrás hacia adelante una pregunta ¿le dispararon aquí? o lo dispararon en otro lugar y lo arrojaron con un vehículo ya muerto ahí lo dispararon ahí mismo entonces si dispararon aquí ¿dónde está el proyectil? no hay ¿o no debe estar el proyectil acá? ¿debe o no? sí claro pues claro ¿por qué? porque si tú dices que en este lugar el proyectil entró aquí y salió aquí y acá hay una pared tiene que estar por acá nadie se puede ir de la escena sin encontrar el proyectil ¿qué doctor? ¿y usted examina? ¿usted busca el proyectil? ¿yo por qué? si yo soy médico ¿yo no veo proyectil? pero si tengo que como médico avisarle al fiscal que aquí hay una herida perforante y que aquí tiene que estar el proyectil siempre y cuando ustedes creen que aquí dispararon a la persona yo describo la lesión y me retiro no es mi función buscar el proyectil ¿se entendió? de repente le dispararon más a una cuadra y él vino ya desangrando y se de repente le dispararon en un lugar y llegó acá herido y acá cayó no lo sé eso eso lo ve el médico ¿o sí lo ve el médico? no nosotros tenemos otro trabajo diferente nosotros nos encargamos de las lesiones a ver doctor a ver usted ¿qué médico? ¿de qué murió esta persona? si tú no hubieras llevado este módulo dirías ¿de qué? de un balazo pues doctor yo no voy a decir que ha muerto de un balazo yo te tengo que decir que es un shock hipovolémico ¿por qué shock hipovolémico? porque ha perdido mucha sangre shock hipovolémico ocasionado por un por una herida perforante por proyectil de arma de fuego aquí por dentro mira la trayectoria aquí por dentro hay laceración pulmonar aórtica seguramente eso lo voy a comprobar en la morgue pero de que murió de un shock hipovolémico fue por eso fue por una herida perforante doctor buenas noches doctor José Luis buenas noches sí le quería hacer una consulta en el caso de por ejemplo por lo general tuve un caso sobre un tema de un cliente mío que de pronto estaba en una en un restaurante estaba bebiendo y de pronto se le acercaron y le comenzaron a golpear este cliente mío para defenderse con un cuchillo agarró y le hincó a una de las a una de las partes a uno de los agresores ahora en todo ese transcurso el que fue hincado con el cuchillo estaba muy bien llegó al hospital en este caso estamos hablando del hospital de Huaycán y los médicos no le atendían no le atendían demoraba la atención y el y este personaje se quejaba pues ante los médicos le decía por favor que le atienda ¿no? el que había sido agraviado y al final terminó falleciendo llegó vivo y dentro de por lo general de los hospitales no cumplen toda esta función de lo que de que habría fallecido porque al final el juzgado lo estaba pues procesando a mi patrocinado por asesinato entonces cuando nosotros hablamos sobre todo este tema de la criminalística en nuestro país no está muy desarrollado cuando llegamos a los centros de salud no cumplen la función y aparte de eso le quería preguntar supongamos vemos esto el abogado defensor dentro de una audiencia ya de juicio oral ¿cómo podría participar? ¿en qué manera él podría participar viendo estos tipos de escenas del crimen ¿cómo podría cuestionar todo esto al perito que realizó el acto legal doctor? gracias gracias a usted sí efectivamente muchas personas son baleadas acuchilladas y son llevadas heridas o un convido al hospital en el hospital se tendrían que los médicos del hospital ahí no hay peritos los médicos del hospital tienen que describir correctamente la lesión así como yo le estoy enseñando a usted tiene que describir dónde está el orificio de entrada orificio de salida si es por cuchillo tiene que determinar si es una herida cortante o punzo cortante todo eso lo tiene que describir el médico del hospital entonces viene la pregunta doctor ¿y los médicos de los hospitales saben describir este tipo de lesiones? la respuesta es claro que sí ¿por qué? porque eso se enseña para ser médico ¿ustedes creen que los estudiantes de medicina aprenden medicina legal o no? ¿enseñarán un estudiante de medicina el curso de medicina así como tú estás aprendiendo en dos horas? claro por supuesto enseñan cuatro meses entonces un médico de un hospital tiene el deber de describir correctamente las lesiones de los heridos que después mueren en los hospitales ¿sí o no? claro claro no hay excusa no hay que no pues que yo no describo bien ¿por qué? yo no soy médico legista pues eso eso escriben los médicos que ven muertos yo 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 pero no 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 hay justificación la segunda pregunta ¿por qué le manifestaba al doctor para aprovechar es que luego de eso terminan sentenciándolo por asesinato claro sin existir prácticamente todo este pronunciamiento del médico el mismo juzgado luego varía ya por lesiones el mismo juzgado luego ya cuando se presenta una apelación la sala varía y dice ya no es asesinato entonces son lesiones va a ir por lesiones y varía por lesiones y aún así con todo eso los médicos no han cumplido su función entonces dígame ¿y qué? ¿no murió la persona? sí llegó a fallecer ¿cómo pueden ante un caso de una muerte determinar el delito de lesiones? para que increíble imposible el delito de lesiones sean lesiones graves o leves se aplica en personas en personas digamos con lesiones pero un cadáver no puede pronunciarse al final sobre lesiones doctor ahí procesaron por lesiones al final pero ante un cadáver luego luego de que haya fallecido porque lo que se argumentó dentro de la defensa es que el señor fue lesionado con un cuchillo le cortaron con un cuchillo en el estómago pero este señor estaba vivo no le podrían cortar ¿por qué? porque el estómago está por dentro si te cortan te cortan la piel no te cortan el estómago fue puso cortante ese fue el error seguramente no llegaron a esa precisión de qué tipo de lesión era no es lo mismo decirle cortaron el estómago que le perforaron el estómago ya al menos ustedes están utilizando el lenguaje correcto muy bien muy bien entonces muchas gracias por su pregunta entonces ya saben que ante estas lesiones pues la medicina forense tiene un rol muy importante ven aquí tienen la herida el orificio de salida por el proyectil de arme fuego ahora este es otro caso miren podemos encontrar aquí este cadáver y si se dan cuenta aquí ya el médico ha movilizado la posición porque la posición original era indecuito ventral ¿lo ven? ¿sí? lo ha puesto boca arriba ¿por qué? ¿lo puede mover? claro que lo puede mover ¿por qué? porque ya los peritos pues han hecho su examen como tal ahora el médico puede hacer su descripción moviendo al cadáver sin embargo cuando uno mueve el cadáver puede encontrar esto ¿alguien vio? a ver voy a sacar otra de mi mi cursor ¿alguien vio? claro que casquillo hay un casquillo entonces ahí el perito médico tiene que inmediatamente decir señores sobre todo al fiscal y examiné al cadáver sin embargo al momento de mover el cadáver he encontrado aquí un casquillo ¿el médico con su guante lo agarra o no? el médico tiene que agarrar el casquillo no pues los médicos no agarran casquillos ¿por qué? porque todo médico sabe que un casquillo tiene huellas ¿huellas de quién? del que introdujo el cartucho en la caserina para disparar y eso no se tiene que alterar para eso se recogen ya saben con qué los casquillos son los proyectiles con pinzas especiales con pinzas de plástico y todo eso está en las guías prácticas de Senna al crimen también del año 2010 aquí tienen el link como tal en el año 2010 nosotros hemos creado esta guía para uso y está vigente para que sepan cómo se utilizan todos estos equipos y sumos en la escena lo pueden descargar también miren cuánta información hay para que ustedes puedan complementar sus conocimientos y al final no olviden que todos estos trabajos en la escena pues son trabajos multidisciplinarios bueno estimados participantes ya van a ser las 10 si hay alguna pregunta por favor adelante abran su micrófono escríbanlo para no excedernos la hora doctor buenas noches y adelante buenas noches Carlos García le saluda una pregunta cuando es posible ¿me escucha? sí es posible quería hacerle dos preguntas primero es posible que bueno el perito médico la función del perito médico es al final de todos o sea primero primero está entra el pesquisa ahí la escena posteriormente creo que vienen los demás peritos hay un perito de escena también si no me equivoco ajá y al último llega el perito médico la función principal del perito médico es ¿cuál va a ser? es que no hay función principal porque en nuestro manual no dice la función principal es no 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 te dice las funciones del médico son estas son cuatro uno confirmar la muerte dos determinar el tiempo próximo de muerte tres determinar o establecer la causa de muerte en base a las lesiones cuatro ayudar a la identificación del cadáver describiendo cicatrices o algunos sujetos que tiene el cadáver no hay la función principal no doctor el médico ha hecho solamente tres de las cuatro funciones su trabajo es incompleto pero si a veces es imposible identificarlo de repente está desfigurado yo te he dicho identificarlo yo he dicho contribuir con la identificación ¿cómo se contribuye con la identificación? diciendo que es un cadáver de sexo masculino diciendo que es un cadáver que tiene una cicatriz diciendo un cadáver que tiene una sortija de oro lo tiene que hacer y la segunda pregunta para terminar mi partera ¿es posible que el cuerpo o sea que el cadáver si si hay un un cadáver y encima del cadáver es poco probable ¿no? se hacen algún tipo de cortes de algún tipo este con tuso cortantes corto este punso cortante si se lesiona el cuerpo del cadáver se comete se cometería algún tipo de delito van a decir que ya no puede ser delito contra el cuerpo y la salud porque es un cadáver es poco probable ¿no? pero yo como familiar de repente podría denunciar eso que al cuerpo de un de un familiar o a un le han hecho algunos cortes de repente posterior a la muerte ¿es denunciable eso? ¿se da? ¿se ha dado alguna vez? es como encontrar un cadáver y descuartizar al cadáver ¿cierto? claro así es si se descuartiza un cadáver ¿hay un delito? no ¿por qué? porque el cadáver es a ver para los abogados sujeto de derecho o objeto de derecho objeto de derecho entonces descuartizar un cadáver ¿hay algún delito contra la vida? no es un delito es un delito imposible ofensa a la memoria y a los muertos es un delito es una falta no no está no puede contestar eso es pregunta no para un médico doctor si yo le quería preguntar doctor aprovechando es por ejemplo cuando por ejemplo en este caso que le narré de una persona que llega al hospital a un hospital el hospital que tiene que emitir para que sea válido algún informe ¿cómo se le llama ese documento que va a emitir y qué requisitos tiene que cumplir para que sea válido para que sentencian a una persona? claro lo que tiene que emitir ya que ha fallecido a la persona es uno una epicrisis y dos la historia clínica completa y eso enviárselo al médico legista para que haga un pronunciamiento pos facto después de la atención epicrisis e historia clínica en la historia clínica está cómo llegó la persona qué lesiones presentó la persona si lo operaron qué cosa tuvo en la operación todo eso se hace un consolidado una integración y luego y luego de eso doctor recién el el perito se va a pronunciar o cómo claro en base a la historia clínica el médico legista se pronuncia no antes y si es que no hacen eso doctor estaríamos pues ante qué situación doctor si es que no lo hace porque no se lo han pedido pero usted con la especialidad por ejemplo si a una persona lo condenan sin tener pues todo esto de aquí lo que me ha indicado estaríamos ante una vulneración en este caso particular doctor de un derecho esto si no lo sé porque yo soy médico sí 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 claro doctor claro sí sí doctor pero lo que yo digo es que por ejemplo cuando yo tenga un caso en particular y esto llegó al hospital y entonces yo tengo que decir necesito esto lo que usted dice epicrisis historia del derecho para que recién ahí se pronuncie el médico legista y un informe doctor así es recién con eso se puede pronunciar el médico legista con la epicrisis y con la historia clínica en base a eso y el abogado utiliza eso para trabajar gracias doctor gracias gracias a ustedes muy bien estimados alumnos como siempre ha sido un gusto no quiero extenderme más del tiempo son las 10 y gracias a ustedes por su asistencia feliz navidad que pasen un bonito fin de semana con la familia fuerte abrazo y seguramente nos estamos encontrando ya muchas gracias feliz navidad a todos muchas gracias gracias a todos agradecemos su excelente disertación del día de hoy esperando contar con la misma en una próxima oportunidad y como usted bien lo ha señalado pues le deseamos a todos los participantes y a usted que pasen unas bonitas y son navideñas muchas gracias bien estimados participantes con ello hemos llegado a gracias a todos los participantes